Momento que compartir momentos culturales aquí en nuestra ciudad y TVP Noticias, claro, porque para ello ya está con nosotros Cintia Galeano. ¿Qué fue lo que está sucediendo en nuestra ciudad? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Paulo. Buenas tardes a toda la audiencia. Y bueno, tenemos algunas cositas ahí pendientes para contarle a la gente de lo que va a pasar. A ver. Como por ejemplo, sabemos todos que cumplimos 50 años aquí en Canal 11 y se presenta una muestra fotográfica realizada por Pablo Barone que se va a estar presentando en la Sala Cultural del Consejo Deliberante y hablamos con el señor Carlos Pino. Para nosotros es un placer, un orgullo que, digamos, expositores puedan exponer en esta casa, sobre todo con esta exposición de Canal 11, que muestra la historia de estos 50 años que ha llevado el canal adelante y realmente felicitarlo a Pablo Barone, que es quien, digamos, armó y es el artista que ha armado todo esto. Y por supuesto a toda la gente del canal, a todos aquellos que han transitado por Canal 11 con un programa, con la información. Y la verdad que es una familia muy grande Canal 11 y a nosotros nos llena de orgullo poder facilitar esta casa y que puedan juntarse, puedan ver la foto. Bueno, muchas caras que recordarán muchos de los que no están pero que han pasado por Canal 11, se los puede recordar a través de una foto, a través de esta presentación. Así que, bueno, en principio, felicitar por esta muestra. Y en segundo lugar, felicitar a todos los que integran Canal 11 en su 50 años aniversario y saber que el Consejo Liberante está a disposición de lo que necesita. La verdad que es importantísimo y me alegro que a ustedes, a los trabajadores, les haya gustado y que les pueda llegar a los vecinos la historia de nuestro canal y lo que significa toda la nueva tecnología que estamos incorporando de parte del gobierno de la provincia para mejorar las condiciones de trabajo de ustedes y que los vecinos tengan más llegada a todo lo que es la ciudad. Tanto de Ushuaia, Río Grande y Tolguín. Hay alrededor de 40 fotos 20 fotos son de lo que es Canal 11 las otras 20, Canal 13. Viene recorriendo un poco la historia la muestra y llega a la programación actual que estamos teniendo hoy al aire en vivo. La idea es seguir acercando el canal a la gente, a los vecinos que sea tanto informativo como educativo y que contribuya a la cultura de nuestra provincia y más que nada a la unión de la gente que es lo más importante. Bien, ahí hablaba sobre la muestra que se realiza de esta presentación de los 50 años del canal y también por supuesto de Canal 13 de Río Grande. También tenemos la palabra de algunos compañeros de aquí del canal que hablan sobre esta muestra y sobre algunas otras anécdotas vividas aquí en el canal. Creo que es un orgullo poder participar de los 50 años hacer honor a todos los que iniciaron este camino y yo creo que a partir de hoy empieza una nueva etapa y hay que empezar a aplicar los conocimientos y toda la fuerza y voluntad de cada uno para hacer que esto crezca cada día más y el día que se llegue a los 100 años sea, yo creo, que llegar a un punto histórico de la televisión pública en el que estemos interconectados con todo el país y cubriendo eventos importantes como ya se ha hecho en muchos años. Ver un poco el recorrido, la historia para los que hace mucho tiempo que están en el canal para los que hace menos que estamos en el canal y bueno, con toda esta nueva formación o implementación tecnológica que vamos a tener y que estamos teniendo poder tomar eso que fuimos pioneros con la televisión a color y con muchas transmisiones a poder proyectar hacia el futuro y sobre todo los trabajadores poder estar al nivel que nos requiere la tecnología nueva que hay que se nos brindó me parece que es un desafío muy bueno profesionalmente y humanamente con el grupo de trabajadores para poder estar a la altura de las circunstancias de lo que se nos pone ahora. ser partícipe de este nuevo cambio me costó mucho poder llegar a donde estoy entonces hoy disfruto muchísimo de este cambio y la verdad que orgulloso sobre todas las cosas de participar y estar todos los días en el canal. Es una emoción muy grande primero porque es una muestra que presentó Pablo, mi hermano y segundo porque es mi casa es mi lugar el canal cumple 50 años y yo tengo 32 así que haciendo números la mitad de mi vida la estoy viviendo acá adentro empecé desde muy chica y hay gente que ya no está con nosotros hay gente que se jubiló y hay gente que está ingresando nuevo entonces la verdad que formar parte de todos estos cambios es un orgullo muy grande. Las imágenes muestran muchísimo del contenido emocional que tiene un medio de comunicación en este caso el canal con la sociedad y eso no hace más que nada, que poner a piel de gallina de cuánto significa trabajar en un medio de comunicación cuando uno ve la historia lo primero que piensa es que esto no se tiene que terminar y que tiene que crecer y tiene que ser cada vez mucho mejor y la verdad es que para mí es un orgullo ser parte de esa posibilidad de que sea mucho mejor y que trascienda para futuras generaciones o sea nosotros tuvimos la dicha de participar en el 50 aniversario seguramente nuestros hijos participarán en el centenario y la verdad que ser parte de eso es fantástico. Bien, escuchamos al principio la palabra del presidente Juan Carlos Pino y además, bueno las palabras de los compañeros de aquí de Canal 11 en esta muestra fotográfica realizada por Pablo Barone y ahora vamos a otro tema vamos a escuchar a la directora de museos la señora Carina Cuatrochi que nos va a contar un poquito sobre lo que va a pasar en esta nueva edición de La Noche de los Museos El sábado 4 de noviembre se va a ser la segunda edición de La Noche de los Museos a nivel provincial en las localidades de Río Grande, Tolín y Ushuaia van a haber diversas actividades en diferentes espacios museísticos provinciales, municipales espacios culturales en las calles de la ciudad comercios, restaurant intervenciones artísticas y bueno y además todo lo que tenga que ver con nuestra cultura inclusive la gastronomía está previsto desde las 20 horas del día sábado 4 de noviembre hasta las 3 de la mañana del día siguiente el programa va a ser publicado en la fanpage de La Noche de los Museos TDF en donde se puede consultar las diferentes actividades que están en permanente cambio porque se van incorporando nuevos artistas y nuevas actividades así que va a tener los flyers y los afiches que están dispersos en las diferentes ciudades van a tener un código que es un código QR en donde aquel que ande con el celular va a poder leer el código e ingresar directamente a la fanpage donde está colgado el programa de toda La Noche de los Museos Bien, escuchamos a Carina Cuatrochi directora provincial de museos hablándonos sobre esta segunda edición de La Noche de los Museos ¿Qué te parece? Muy bien porque aparte se viene con bastante actividad donde la familia puede acercarse disfrutar no solo va a ser el tema cultural no museos sino también va a estar involucrada la gastronomía que es algo que nos fritas Hay guiadas dentro del museo también está muy bueno Exactamente Así que bueno entre Muestra Fotográfica y Noche de Museos te cierro esta columna de eventos locales culturales Muy bien Muchísimas gracias y desde ya el agradecimiento al presidente del Consejo de Liberantes Juan Carlos Pino y a todos los concejales que brindaron este espacio para esta muestra en los 50 años de mi canal Vamos a pasar ahora en un evento para toda la familia una nueva edición que se repite y que es el objetivo de rellevarla adelante todos los domingos Será en la Escuela 30 y se trata del programa TDF en Familia Vamos a continuar con el TDF en Familia en la Escuela 30 en el mismo horario de 14 para este domingo de 14 a 17 horas la misma es darle continuidad a un programa que surgió en Río Grande en las escuelas de la Margen Sur y la idea central es que vamos a continuar con el TDF en Familia en la Escuela 30 en el mismo horario de 14 para este domingo pero además también que la familia pueda no solamente disfrutar con su hijo sino también informarse de los distintos programas que tiene el gobierno la provincia en las distintas áreas y centralmente va a estar salud exponiendo como siempre todos los programas de salud haciendo inscripción para el plan SUMAR control de vitamina y también control de vacunas por eso la idea es en principio este mes de octubre nosotros tenemos programado estar dentro en la Escuela 30 desde el área de salud y la idea es poder trasladar el mismo evento en las distintas escuelas para la idea es llevar todos los programas es decir la gestión que está llevando a cada barrio a cada vecino y atención familia porque este viernes también tendrá la oportunidad de disfrutar de algo de ciencia que nuestros pequeños llevan adelante en el caso de la escuela número 31 será este viernes y la puerta del establecimiento estará abierta a toda la comunidad estuvimos charlando con el director de la institución como todos los años nosotros como cierre el proyecto institucional Exposciencia en esta oportunidad vamos a hacerlo con la decimoquinta edición y es el trabajo de todo un grupo de alumnos de los docentes de la comunidad en general y este año en el marco del año internacional del turismo toda la temática va a estar centrada en eso para lo cual los chicos ya vienen trabajando desde casi principio de año junto con los docentes del laboratorio los responsables de coordinar toda la tarea la estamos lanzando el día viernes y la verdad que va a haber una variada propuesta hay 15 trabajos de los distintos grupos en lo cual van a poder pasar por distintas temáticas y que abrimos a toda la comunidad para que nos puedan visitar así que bueno venimos en esa en esa línea trabajando con todo el equipo de docentes padres alumnos como decía anteriormente la idea es hacer el acto de apertura a las 8 de la mañana para lo cual hemos cursado ya las invitaciones correspondientes a las distintas autoridades a docentes escuelas y después del acto protocolar estimamos que puede durar unos 20 minutos media hora automáticamente ahí ya comenzaríamos con la exposición de los trabajos y la visita y recibir a las instituciones que nos quieran acompañar y visitar ese día la exposición está abierta a toda la comunidad y de hecho bueno ya nos hemos encargado de ir repartiendo las invitaciones a los distintos establecimientos educativos y aprovechamos obviamente la visita de ustedes como agente multiplicador para invitar a toda la comunidad va a estar abierta de 8 a 12 y de 13.30 a 17.30 queremos agradecer la presencia de los alumnos del sábado que están realizando la pasantía aquí en nuestra emisora como son Matías Román y Álvaro Mieres que ya están aquí en nuestras cámaras acompañándonos con esta edición de TVP Noticias vamos a una pausa enseguida el deporte con Martín Pérez